Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida De castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor No soy yo de la muerte 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 Gracias por ver el video